Lo único que quiero que sepas es que no pasa un solo minuto de mi vida en el que no piense en ti. Tú eres... Tú eres mi kiki cerebrito, mi amor. Y... Eres lo mejor que he hecho en mi vida. Espero que puedas creerme eso. Pequeña. Pequeña. Pequeña, no llores. Pequeña, no llores. Pequeña, no llores. Pequeña, no llores. Gracias por ver el video.